... Estamos con Hugo Magrani de Tera 2005 de AFA Bueno Hugo, ¿qué balance podés hacer del año? Bueno, bien, contento, muy contento Una fiesta bárbara Y bueno, cerramos el año de la mejor manera Poniendo a camioneros, por lo menos en fútbol infantil En lo más alto Y bueno, conforme con el trabajo Pero creemos que podemos dar más Bueno, hicieron un muy buen laburo en lo que es la categoría 2005 ¿Qué valores infundaron dentro de ese equipo? Bueno, se trabajó muy bien Como te decía recién, creo que se puede dar más Pero vamos a trabajar para mejorarla y para potenciarla Lo bueno es que se perdió por muy poco el campeonato Pero bueno, uno trata de dejar una buena categoría en formación Para la categoría que entra y el técnico que la agarra próximamente Bueno, recién decías que quedaron muy cortos en el objetivo Muy poquito quedó ¿Cómo trataron psicológicamente a los chicos? Habiendo que ellos también tenían la esperanza Y bueno, fue difícil porque estuvimos gran parte del año punteando la zona Llevábamos cuatro puntos arriba a Chacarita Y bueno, perdimos el partido que no lo teníamos que haber perdido Que era con los Andes Y bueno, lamentablemente después con Chacarita se empató Un partido muy parejo, creo que estamos bien Pero bueno, se nos escapó por un punto Bueno, ahora la vara más alta todavía para el año que viene Sí, sí, vamos a seguir trabajando Yo creo que estamos para más Ya nos respetan mucho los rivales Y creo que estamos a la altura de cualquiera para jugar con cualquiera Bueno, felicitaciones también por la tabla general Que sumaron para salir campeones y primero Y que tengan buen año Bueno, muchas gracias Dejame agradecer a Pablo y a Hugo Por todo lo que hacen por el club Bueno, y un saludo muy especial a Guillermo Caleri Que mañana están disputando una de las finales en San Juan Y bueno, desearle a toda la familia camionera Un muy buen año Felices fiestas Y gracias Nico por la nota Bueno, muchas gracias